Este jueves se llevó a cabo una reunión sobre la campaña Libre de Plástico en las oficinas del Área de Conservación de Osa en Puerto Jiménez, organizada por la Cámara de Turismo de Osa. Asistieron a este evento el alcalde de Osa, Alberto Col de León, y regidores de la Municipalidad del Cantón, también funcionarios de organizaciones ambientales de la península de Osa, la Cámara de Comercio y empresas hoteleras de la zona. Se hizo un recuento de esta importante campaña contra el plástico de un solo uso, como pajillas, bolsas y otros artículos, las medidas que se van a tomar para darle más promoción a esta iniciativa, así como las diferentes actividades que se van a realizar para crear conciencia en la población. Para el próximo año 2019, las Naciones Unidas designarán dos funcionarios para ayudar con este trabajo en el campo de acción junto a Catuosa. Asistieron cerca de 20 personas comprometidas con esta campaña de Osa libre de plástico.